Se somete a votación el decreto leído para reprogramación de elección de gobernadoras y gobernadoras para el mes de octubre. Aprobado por unanimidad. La Asamblea Constituyente de Venezuela, que se atribuye poderes plenipotenciarios, decidió adelantar los comicios para la elección de 23 gobernadores regionales. Le corresponderá al Consejo Nacional Electoral hacer su evaluación técnica, a ver en qué semana de octubre es posible, porque nosotros lo que queremos es ponernos al día con los procesos electorales. Hace unos días la coalición opositora de la mesa de la Unidad Democrática anunció que presentaría candidatos para las elecciones regionales. Todavía estaban previstas el 10 de diciembre. La oposición está dividida. Algunos partidos consideran que la participación electoral legitimaría la constituyente convocada por Maduro en donde no participa la oposición. Asumimos así la preinscripción de candidatos para una eventual participación en las elecciones regionales, como una forma de obligar a que haya elecciones. Cientos de simpatizantes de la oposición volvieron a manifestarse este sábado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Los manifestantes rechazaron el uso de la fuerza militar para resolver la crisis política y económica que vive el país. Nosotros no queremos guerra. Nosotros lo que queremos es que él de una vez por todas se dé su mamotreto de Asamblea Nacional Constituyente, convoquemos las elecciones generales y elijamos un nuevo presidente para todos los venezolanos. La oposición mantendrá las manifestaciones de protesta contra Maduro.